En esta ocasión traigo su episodio 11 de Manus 3 Girlfriend, si bien recordáis en el episodio anterior nos quedamos en que habíamos ido al parque de atracciones de la encrucijada, habíamos ido montando en las diferentes atracciones, habíamos montado en la atracción del amor con Kat, casi la besamos, pero bueno. Y cuando regresamos a casa, ya cuando era de noche, como quien dice, resulta que alguien había entrado, las puertas estaban abiertas, estábamos seguros de que lo habíamos cerrado, Sabrina corroboró eso, de que ella también lo verificó, y nos quedamos así. Así que vamos a ver qué ha pasado. Capítulo 11 ¿Alguien se metió en la cabaña? Esto es increíble, quizá la obsesión de Sabrina con la seguridad no era paranoia después de todo. ¿Quién haya sido? Ya se ha ido. Entremos y analicemos la situación. Maldición. Todo está revuelto, ya no hay duda, alguien estuvo aquí. Necesitamos atrapar al responsable de todo esto, o al menos el intruso se fue antes de que llegáramos. Hombre. Al menos el intruso se fue antes de que llegáramos. Lo dices como si eso fuera algo bueno. No lo es. Claro que no. Ahora será mucho más difícil atrapar al responsable. No todos queremos la oportunidad de lidiarnos a hostias con los criminales, ¿sabes? ¿Por qué alguien haría algo así? Imagina si se hubiese metido mientras estábamos en casa. Si hubiesen hecho eso, estaría enterrado sus cadáveres en el jardín. Oh, Dios. Le creo. Quien sea que se metió aquí ha tenido suerte de no cruzarse con Sabrina. A menos que no haya sido cuestión de suerte. Habrán estado vigilando la cabaña. ¿Quieres decir que podrían estar vigilándonos en este momento? ¡Qué horrible! Tiene sentido. A menos que haya sido una coincidencia, lo que sería raro. La persona que hizo esto sabía que no estaríamos en casa. Y aquí no hay vecinos. Es cierto. Conocía nuestros movimientos. Oh. Hay algo en su voz. ¿Qué sucede? Rika, ¿cómo conseguiste las entradas para el parque de atracciones de la encrucijada? ¿Por qué me lo preguntas? Contéstame. Yo... Contesto. Cálmate, Sabrina. Vamos, Rika. Lo siento, Rika. Vamos, Rika. Yo... Yo... Solo tienes que decirnos cómo conseguiste las entradas. Estamos esperando tu respuesta. Las entradas... Las entradas... Tengo que admitir que las sospechas de Sabrina tienen fundamento. Ninguno de nosotros cuestionó cómo esas entradas llegaron a nuestras manos. No te preocupes, Rika. Nadie te está culpando de nada. No estoy muy seguro de eso. Es que no ha visto la cara de Sabrina. Había... Había una chica. ¿Una chica? Estaba afuera y una chica pasó por aquí. Me saludó y las dos nos pusimos a hablar. ¿Y no te dio miedo? ¿Y qué estaba haciéndola esa chica? Aquí. ¿Y por qué no nos lo contaste? Tenía que habernos los dicho. ¿Y por qué no nos lo contaste? No me pareció importante. Pero... La chica se había marchado y me había regalado las entradas. Me pareció que no era tan importante. Entiendo un poco a Rika y entiendo por qué no cuestionó un regalo así. ¿Entonces esa chica fue quien te dio las entradas? Sí, me dijo que había comprado cuatro entradas para el parque de atracciones de la encrocijada para ir con sus amigos, pero que sus amigos no podían ir. Así que me las regaló. ¿Y tú la creíste? No, no tengo por qué desconfiar de todo el mundo como tú. Oh, por favor. Pero si echas a correr cada vez que una persona te mira. No os esperéis, por favor. Yo... Te escondiste de la madre de Gamer cuando vino a visitarnos, pero confiaste en la primera extraña que vino y te regaló contraentradas. Vaya broma. Lo siento mucho. Aunque lo sientas, alguien se ha metido en nuestra casa por tu culpa. Gamer se dio la vuelta y echó a correr. ¡Espera! Otra vez se escapa. ¡Qué bien! Tenemos que resolver esto juntos. No podemos escaparnos de nuestros problemas. Sabrina, su actitud no ayuda. La traeré de vuelta. De dadas las circunstancias, eso parece una mala idea. Dejarme hablar con Rika o Kat. ¿Puedes ir a buscarla? Creo que mejor deberíamos ir nosotros. Déjame hablar con Rika. Vale. ¿Dónde estará? ¡Ajá! ¡Hola! ¡Oh, Gamer! ¡Eres tú! Trepé al árbol y me senté junto a ella. ¿Te encuentras bien? ¡Sí! Parece bastante afligida. ¿Por qué has venido? Estaba preocupado por ti o Sabrina quiere hablar con todos nosotros. Estábamos preocupados. Estaba preocupado por ti. ¿En serio? Sí, parecías muy alterada. ¿Y a ti te parece extraño eso? ¿Qué? Vamos, Rika, no lo hiciste a posta. No, pero eso no cambia las cosas. Todo el mundo comete errores, Rika. Todo esto es mi culpa. Vale, cometiste un error. ¿Y qué? Todos cometemos errores. Gamer. Ya verás que todo se arregla. Solo tienes que tener un poco más de cuidado en el futuro, ¿vale? Supongo. Y no te preocupes por Sabrina. Si te disculpas y le dices que te esforzarás más en el futuro, Sabrina olvidará todo esto. Es que me sentía más orgullosa de mí misma haber hablado con una extraña. Eso fue un gran avance. La cautela no siempre es mala. Eso fue un gran avance. ¿Eh? Pero nos metió en un lío. Quizá esa chica tenía malas intenciones, pero eso no te quita eméritos. Lograste hablar con una extraña y eso es un gran avance para ti. Bueno, si tú lo dices. ¿Estás lista para regresar a la cabaña? Sí, vale. Los dos bajamos del árbol juntos. ¿Gamer? Sí. Gracias. Rika se acercó a mí y me abrazó. Ah, pero si no ha sido nada. Ah, hablar contigo siempre me hace sentir mejor. Yo también la abracé. Por primera vez me di cuenta de lo frágil que se sentía en mis brazos. ¿Mitad pájaro será tan frágil como uno? Tuve que hacer un esfuerzo para no abrazarla con demasiada fuerza. Rika me miró a los ojos. Eres una persona muy especial, gamer. Rika. Ejé. Sonrojándose, Rika me soltó y comenzó a caminar en dirección a la cabaña. Deberíamos regresar. Aquí estamos. Lo siento mucho. Haré lo posible por enmendar lo que he hecho. Lo prometo. Puedes empezar revisando qué se han llevado. Sí, señora. Y eso va para todos. Vamos, necesitamos revisar absolutamente todas las habitaciones. Y ya es que conocen mejor la cabaña. Seguro harán un mejor trabajo que yo. Bueno, conozco muy bien mi propio cuarto. Quizá debería revisarlo. Hombre, que estaba buscando este ladrón. Todas las cosas de mi habitación estaban desperdigadas por el suelo. Pero no parecía faltar nada. Bueno, la verdad es que no tengo nada de valor. No me sorprende que no me hayan robado nada. No se han llevado nada de mi cuarto. Yo revisé mi habitación y el depósito de atrás. No falta nada. No se han llevado nada del comedor. Tampoco de la cocina. Ni nada del resto de la casa. Vale, aparentemente hemos sido visitados por el único ladrón del mundo al que no le gusta robar. ¿Esas no son buenas noticias? No, no tiene sentido. Me da muy mala espina. De todas formas, deberíamos denunciar el robo a la policía. Llamaré desde la cocina. Llamaré a la policía y les contaré lo sucedido. Sí, así es, sí. Ya se han ido cuando llegamos. Vale, sí. Gracias. Colgué. Vale, mientras todos mantengamos la calma y no hagamos nada extraño mientras la policía esté aquí, quizá podremos llegar al fondo de todo esto. ¿Qué ha dicho la policía? Un agente viene hacia aquí. Bah, no los necesitamos. No. 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 El intruso dejó su olor en toda la cabaña. Puedo rastrearlo yo mismo. Porque no me sorprende. ¿Te ayudaré o buena suerte? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Ayudarla o decirle buena suerte? Pues no, hombre. Debemos ayudarla. Te ayudaré. ¿Sabes rastrear? Bueno, no. Pero no necesitas a nadie que te cuide las espaldas. Supongo que no estaría mal. Vale, vamos. Ahí se ha puesto colorado. Era una mujer y se fue por aquí. Sabrina no lo ha dudado ni un segundo. Tiene un excelente olfato. Es la buena de ser mitad. Ya veo. Regreso a la ciudad. No me sorprende. Con un poco de suerte, está demasiado confiada y cree que a la policía le tomará mucho tiempo saber por dónde se fue. ¿No deberíamos haberle preguntado ahorita cómo se veía aquella chica? ¿Qué haremos cuando la encontremos? Hombre, cuando la encontremos deberíamos preguntarle la razón por la que fue la casa. Así que mejor eso. ¿No deberíamos haberle preguntado ahorita cómo se veía aquella chica? ¿Por qué? Así sabremos si tenemos a la persona correcta. Claro. No necesito conocer su apariencia para estar segura. Pero Rika la vio. ¿No sería mejor...? Rika podría confirmar su identidad una vez que la atrapemos. Es un poco extraño hacer esto junto a alguien que puede seguir a una persona por suelo. Va. Dejemos de perder el tiempo. Vamos. Es muy extraño ver a Sabrina alfanteándolo todo en el medio de la ciudad. Por alguna razón, cazar a una ladrona con una chica embrujada por un hechizo malvado es un poco menos raro que en la mitad del bosque que en la ciudad. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa? La tengo. Está por aquí. ¿Ves a aquella chica? La que está sentada en esa cafetería. ¿Es esa? Sí. Vale. ¿Cuál es el plan? Fácil. Nos enfrentamos a ella. Eso es todo. ¿Y si está armada? ¿O si tiene algún cómplice? Eso no me preocupa. Después de todo, he venido con mi guardaespaldas. ¿No, compañero? Compañero, te cuidaré las espaldas. ¿Estás segura de eso? Nosotros la protegeremos. Te cuidaré las espaldas. Sabía que podía contar contigo. Pero recuerda que no sé pelear. No te preocupes. Solo necesito que me avises si ves algo sospechoso. No puedo encargarme. Yo puedo encargarme del gesto. Sabrina cruzó la calle y yo la seguí. Es raro, pero trabajar con ella sí se siente natural, agradable. Es una sensación extraña. No es como si estuviéramos en una cita. Es como estar en una película de policías. Pero a pesar de eso, podría acostumbrarme. No me molestaría volver a hacer esto. Trabajar con Sabrina en algo que ella hace muy bien. La chica intentó escapar. Otra pala, gamer. Win. Sí. Suéltame. Buen trabajo. Venga, chaval. No es hora de desarrojarte porque Sabrina te ha dicho un cumplido. Concéntrate. Muy bien, ladrona. Vendrás a la cabaña con nosotros. Cuando llegamos, regresamos a la cabaña. La policía ya estaba allí. Aquí está la ladrona. Sí, es ella. Estoy segura. Me engañaste. Me regalaste esas entradas para poder meterte aquí, ¿no? No, lo siento, por favor. Perdóname. ¿Por qué lo has hecho? Te perdonamos una mierda. ¿Por qué lo has hecho? ¿Eso importa? Por supuesto que sí. Un delito es un delito. No importan las razones. Pero tenías una buena razón, ¿no? Por eso me engañaste, ¿no? Mi nombre es Dala. Me metí aquí porque necesitaba dinero. Por eso. Mi familia es muy pobre. Necesitábamos del dinero. Quería ayudarles, sea como sea. ¿Y esperas que nos creamos esa estupidez? Quizá está diciendo la verdad. Ay, mica. Es verdad. Vi vuestra cabaña y supuse que tendría algo de valor aquí. ¿Y por qué creíste eso? Es una cabaña diminuta. Buen punto. Esta cabaña no es para nada lujosa. Parecía una clase de sitio donde podría encontrar algunas antigüedades. Bueno, eso es cierto. Kat, ¿falta alguna antigüedad? No. Vale, Dala. Si te metiste aquí para robarnos, ¿por qué no te llevaste nada? No pude. Me sentía demasiado culpable. Creedme, por favor. Te creo. Deja de mentir. Da igual. Ya. Ya. Deja de mentir. ¿Qué? No te creo. Toda tu historia parece falsa. Hay algo que no nos estás contando. No quiero más problemas. Iré con la policía sin resistirme. Lo dices como si tuvieras alternativa. La policía se llevó a Dala y nos dijo que nos llamarían si necesitaban hacernos más preguntas. Finalmente, todos se fueron y los cuatro nos quedamos solos. ¿Qué? 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 Me alegro que hayamos resuelto esto. ¿Qué? 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 La investigadoraidel véricha de 들�itos de los huecos? ¿Qué? Bueno, investigadora, Sabrina. Podría trabajar como policía investigando casos. Yo creo que lo resolvería todo. Es implacable. Encima parte es fuerte. Y bueno, realmente yo creo como Cat que algo se cuece. Un ladrón de traunglando a wrap para no robar nada. Eso es de estúpido. Seguro ha robado algo y no sabemos qué es. Bueno, yo tengo una sospecha. ¿Será el cuadro de Gárgame? No creo. Encima dicen que lo han revisado todo y no falta nada. Así que imagino que lo han revisado también. Y encima eso que con quien habló no fue ni con Sabrina ni con Kat. Fue con Rika, como si supiera que ella intentaría confiarle. Cuando le enseñara las entradas del parque de atracciones, las cogería. Me parece demasiado sospechoso. Pues bueno, ya sabéis, si os ha gustado dar like y compartir. Y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba. Y si queréis podéis seguirme en las redes sociales. Están en la descripción. El Facebook, el Twitter, el Instagram. Y si queréis algún juego o algo me lo podéis dejar en los comentarios. O poneros en contacto conmigo por las redes sociales o por el correo del canal. Muchísimas gracias por ver Edecalogo.